En la jungla, el instinto de supervivencia está en todo ser vivo, pero lo de estos animales arriesgando sus vidas para salvar a otros es algo que cuesta entender, pero muy emocionante. Y antes de empezar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme una manito arriba. Una manada de jabalíes y cuervos colaboraron para salvar a una cobra tras el ataque de una mangosta. El operativo de rescate comenzó cuando varios cuervos empezaron a sobrevolar el escenario de la pelea en un camino embarrado. Y su fuerte grasnido al parecer atrajo la atención de un numeroso grupo de cerdos salvajes que pronto acudieron en ayuda de la cobra. A asustar a una mangosta no es tarea fácil. Al inicio, el mamífero no se rindió y siguió con sus intentos de eliminar a la serpiente. En el reino animal, no es raro que los depredadores ataquen a las crías de varios animales, ya que esta es la presa más fácil porque los animales adultos pueden dar fuerte resistencia. Los leones atacaron al ternero de un búfalo y estaban a punto de devorar al animalito. Sin embargo, en ese momento los búfalos adultos decidieron salvar al bebé y ahuyentar a los depredadores exponiendo sus cuernos corriendo hacia los leones para que soltaran al ternero. Así que estos búfalos no se dieron por vencidos, ahuyentaron a la manada de leones que se encontraba agarrando a la cría. Al igual que los leones, tampoco quisieron renunciar al intentar atrapar nuevamente al pequeño búfalo, incluso persiguiendo a la manada. Pero los búfalos adultos protegieron al bebé de una manera muy astuta y no le dieron a los leones otra oportunidad para capturarlo. Esta mamá elefante con su bebé caminó por la sabana en busca de comida, cuando de repente fueron rodeados por toda una manada de leones. Estos felinos por lo general atacan saltando arriba de los elefantes y su primer objetivo será atrapar al bebé elefante como una presa más fácil. Así que la mamá elefante protegió lo más posible a su pequeño y luchaba ahuyentando con su enorme trompa a los depredadores. No permitió que su bebé estuviera cerca de ellos. Aún así, estos leones hambrientos en algún momento decidieron abalanzarse sobre el pequeño elefante por detrás. Pero la madre alejó todos los intentos del ataque en contra del elefantito, hasta que al final los felinos se cansan y deciden retirarse. Los leones atacaron a un pequeño elefante, derribándolo en el suelo sin tener ni nada. Ninguna movilidad para poder escapar, luego se hundió a ayudar al pequeño. Mientras que los dos le... Aquí hay un caso divertido, en donde un elefante se acerca demasiado a un búfalo bebé. Por lo que este comienza a luchar y atacar con sus minicuernos, mientras que el elefante lo esquiva para no ser dañado. Justo al lado del búfalo bebé se encontraba un búfalo adulto. Probablemente consideró al elefante una amenaza y decidió proteger a su especie. Luego el elefante retrocede confundido y huye por completo. El elefante claramente no esperaba tal audacia. El leopardo caza a su presa. Esta vez parecía un antílope joven. El depredador estaba esperando el momento preciso para atacar. Así que corrió tras ella y lo agarró fácilmente desde el cuello. Luego decidió arrastrar al antílope cerca de una zanja y allí degustar a su presa para no tener que compartir su comida con nadie. Pero para su sorpresa fue observado por una leona que cautelosamente comenzó a acercarse al lugar. Ya que estos felinos son muy territoriales. Por lo tanto no le gustó para nada la idea de que estuviera un leopardo cazando en su lugar. Y la leona decidió perseguirlo. Mientras que el leopardo asustado huye de las garras de la leona que no pudo alcanzarlo. Ya que este animal trepó a un árbol cercano y se salvó. Después la leona se retiró y mientras tanto el antílope se levanta de a poco para salir corriendo del lugar a salvo. Dejando a una leona y a un leopardo sin una presa. Esta serpiente notó al ratoncito que estaba distraído y decidió atraparlo. Mientras que lo sostenía en la boca, un mono notó lo que ocurría y comenzó a ayudar al pequeño roedor. Al principio le arrojaba piedras a la serpiente desde las alturas, pero su estrategia no funcionó. Y después de varios intentos fallidos, desciende y tiró al ratón de la cola con sus manos. Llevándose al roedor y dejando a la serpiente sin presa. Una jauría de perros salvajes se abalanzó sobre un pequeño búfalo. Estaba completamente indefenso. Uno de los búfalos adultos se encontraba en ese momento, pero había una manada tan grande de perros salvajes que se le hacía un poco difícil ahuyentar a estos depredadores. Por lo tanto tenía una gran ventaja y tiraban del pequeño de las patas para poder capturarlo. Luego llegaron más búfalos para salvar al pequeño y ahuyentar a los demás depredadores. Los búfalos se quedaron rodeando al pequeño como si fuera un anillo alrededor y se puede ver claramente los intentos de ataque por parte de los perros salvajes. Por suerte, no pudieron atrapar al búfalo pequeño. El guepardo desde lejos observó una manada de gacelas, por lo que decidió ir por su objetivo y atacar. Esta pequeña gacela corrió lo más rápido que pudo para poder salvarse del ataque de este felino, pero su velocidad fue tan lenta que no pudo escapar y fue atrapada. Hasta cuando llegan unos babuinos en diferentes direcciones para distraer y ahuyentar al guepardo, así que uno de ellos se lleva con el hocico a la gacela, mientras que el guepardo se quedó hambriento y no pudo comer a su presa, ya que la presa fue robada por los mismos monos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!